Javi Rivero, porque sí, hoy cocinamos, pero lo vamos a hacer en una cocina de lujo, porque ya sabéis que se ha inaugurado el restaurante Ama en Tolosa por todo lo alto, así que hoy nos metemos de lleno en los fogones de tu nuevo restaurante, Javi, Arracha el León. Arracha el León, ane, Arracha el León familia, y no sabéis la ilusión que me hace enseñaros la que es nuestra nueva casa. Así que mira, fijaros, ya solo con la puerta de entrada, que es de roble macizo, entramos en esta pequeña casa que simboliza un caserío, así que vamos para adentro. ¡Hala, qué chulo! Oye, Javi, qué honor. Esto ya es otra cosa, nuestra casa ha cambiado, ha crecido, el proyecto crece, y vamos a empezar por contaros, fijaros, tenemos aquí una pequeña exposición de lo que serían los caseríos, material, para que se nos atasque aquí el cable de la puerta, arrancamos. Fíjate, material utilizado de caseríos de aquí de la zona, tenemos desde tapas de cazuela, por ejemplo, layas guipuzcoanas, que son un poquito más largas, o incluso un palo de pastor, que bueno, en la que marcaban cada marquita, pues era una cabeza de ganado. Entonces, bueno, un pequeño museo, una pequeña exposición, para hablar de nuestra cultura. Al final, en el restaurante, ¿qué es lo que intentamos hacer? Poner en valor nuestro entorno, nuestro territorio, y la cocina que nos da comer. Fíjate, por aquí tenemos también una pequeña exposición de mujeres vasarritarras, vascas, hay una foto que a mí me hace especial ilusión, que es esta de aquí, que es la plaza de mi pueblo, donde ahí, pues bueno, se ven unas señoras y gente joven, un puesto de rosquillas. Pues bueno, por mantener viva también la tradición, la cultura, la historia, esto es una exposición de Eulalia Abaitua, pues bueno, una mujer que retrató a mujeres vascas de los caseríos, y lo más importante y lo más bonito de todo el restaurante, que es la cocina, que es donde vamos a entrar dentro un ratito, fíjate, fíjate, este es mi choriene, este es el choriene de Tolosa, en el que yo trabajo. Vaya nivel, vaya nivel, vaya nivel, Javi, te veo ahí, has engordado, has engordado, macho. Estamos contentos, no te voy a decir que no, y... Pues no te voy a decir que no, ¿eh? No, no, pero de felicidad. ¿Tenemos ya por ahí algunos ingredientes? Buah, total, total, estamos encantados de cocinar aquí, de la acogida que estamos teniendo, estáis todos invitados, ya lo sabéis. Y fíjate, yo ya os he dicho que vamos a cocinar en esta cocina, y tengo ya preparado aquí, pues bueno, algunos ingredientes, algunos vegetales de temporada. Tenemos la shisha, el guisante de la gremia de espargo, pero la shisha sin duda es, pues probablemente, una de las piezas más cotizadas de la primavera. Yo tengo algunas manías con la shisha, lo primero es limpiarla con un trapito húmedo y quitarle los restos de tierra. Y luego, pues hay gente que prefiere no meter el cuchillo, por ejemplo, ¿no? Y romperla tal cual, si fuéramos a hacer un revuelto, porque la shisha es una seta que tiene mucha agua, y que si la cocinamos de más, nos empieza a liberar agua y se nos pierde la receta, se nos queda, pues, todo agua. Entonces, la mejor manera es hacer esto que he hecho yo aquí, que es romperla con la mano, porque así respetamos la fibra, no rompemos y pierde mucha menos agua. Y otra de las claves importantes a la hora de trabajar la shisha, cuando la salteamos, es que tenga mucha temperatura y muy poco tiempo. De esta manera, calentamos la seta, esto para cuando hacemos un salteado, un revuelto. Le damos un golpe muy, muy fuerte, pero durante muy poquito tiempo. Y de esa manera se mantiene el frescor de la seta, la textura y, bueno, y lo que es la entereza. Porque esta seta, ahí donde la veis, tiene un punto cítrico que a mí, por ejemplo, me recuerda el limón. Habrá gente que dirá, ya estamos con los sabores, con los aromas, con los olores. Pero es una seta que en crudo da un puntito espectacular. Y yo la voy a utilizar así en la receta, en una de las dos recetas que os voy a plantear. Vale. Pero hablamos de la shisha, que es una seta de temporada. Nosotros tenemos otro plato que elaboramos, que, bueno, he propuesto hacerlo hoy, porque para nosotros es un icono, que es el puerro. Es el ingrediente, uno de los pocos ingredientes que tenemos todo el año en la huerta. Y por esta condición, pues hacemos una versión de las puerro patatas de toda la vida. Ya sabéis que a mí el puerro me encanta. Javi, yo no tengo... Voy a hacer la receta que hacemos aquí, en Amá. No tengo para olvidar ese puerro que hiciste aquí una vez, con una vinagreta que llevaba café, miel... Bueno, bueno, bueno. Mira que yo no soy de puerro, ¿eh? Me acuerdo, Marc. Me acuerdo, me acuerdo de la receta y de vez en cuando no te digo que no la haga yo en casa para mí. Fíjate, aquí lo que vamos a hacer es, tenemos un puerro cocido, un puerro cocidito, peladito, pequeñito. Le voy a dar un golpe, esto es, bueno, como si fuera una parrilla eléctrica, es para darle un calentón y ya está, no vamos a hacer nada, vamos a templarlo. Y vamos a acompañarlo con una crema de puerro patatas de toda la vida. Puerro, patata y zanahoria. Con esto, ¿qué hacemos? Pues una espuma, al final, hoy me va a permitir el lujo de jugar un poquito más a las cocinas, como digo, pues al final tenemos toda la herramienta aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es calentar, lo dicho, este puerrito, nada, muy poquito. Lo primero es que coja un poquito de temperatura, que se tiemple y ahí lo vamos a dejar y sin que coja color, que mantenga todo el frescor, lo vamos a pasar al plato. Aquí. Y esto, bien colocadito, lo vamos a napar, napar, lo vamos a cubrir con esta espuma de puerro patatas, que no es más que una crema que hacemos con puerro, patata y zanahoria. Por encima, o bueno, en los lados vamos a potenciar con un poquito de una menier, esto es un caldito potente, que elaboramos ligando mantequilla y un poquito de caldo tostado de puerro. Y para terminar, pues fíjate, unas cenizas, cuando el puerro ya no da pa' más, pues cenizas del propio puerro. ¿Qué le parece? Esto serían las puerro patatas de toda la vida. Es que, Javi, claro. Bueno, la de toda la vida, pero no es la de toda la vida. ¿Ves? Fíjate que yo eso sí que me comería. No es justo que no estés aquí hoy. Al final es... Oye, pues mira, para la semana que viene podemos hacer una versión de esto. Si aprobamos la lección del cuchillo, yo te dejo los puerros y vamos cortando los puerritos y los emplatamos ahí tan ricamente. Fíjate, Ane, voy a hacer un plato con guisante, pero antes de empezar vamos a hablar del tamaño del guisante, que para mí es otra de las claves de la primavera y de la temporada que marca esta verdura. Tenemos dos tamaños. Este sería el más chiquitito de aquí, que es el más codiciado de todos, que es el guisante lágrima. ¿Vale? Que tenemos, estamos, llevamos dos, tres semanas como mucho en esta zona con este guisante. Y aquí tenemos ya las piezas un poco más grandes, que estas están ya escaldaditas. Y este está crudo. Entonces, vamos a hacer ahora, ahora sí, el plato del guisante en el que vamos a utilizar la shisha en crudo, como os he dicho. Esto es una cremita de guisante que hemos hecho triturando los guisantes más grandes con un poquito de cebolla y ajo. Lo que vamos a hacer es poner un punto potente de la crema del guisante y por encima, por encima, le vamos a echar unos pocos guisantes cociditos, los guisantes más grandes. Ya sabes que, bueno, hace tiempo lo que se apreciaba era el guisante grande. Y por encima unos pocos guisantes de estos lágrimas, pero crudos. Unos espárragos de tolosa, que este esparradito que veis aquí, aunque parece mentira, es de aquí, de tolosa. Vamos a poner una puntita de espárrago. Y para terminar, pues esto que os he prometido antes, vamos a utilizar la shisha para rallarla en crudo. Y esto le va a dar un puntito al limonado cítrico espectacular al plato. Y la shisha, para utilizarla así, de verdad, que es un manjar. Y con muy poquito potencia y aromatiza muchísimo los platos. Como la trufa, igual, igual. Un puntito de sal y tendríamos aquí un plato de guisantes con shisha y espárrago de tolosa. Pues una manera diferente de utilizar la shisha. Oye, Javi, ¿estos platos están incluidos en el menú del restaurante AMA? Los estamos trabajando. El puerro es un plato que no sale de la carta prácticamente nunca. Y ahora que estamos en plena primavera y en temporada de shisha, espárrago, guisante, últimas alcachofas y demás, pues son verduras que están en la carta. De una manera u otra, van a estar. ¡Gracias!